Descubre el poder transformador del amor propio y la curación, y aprende cómo tu trabajo interior puede manifestar un amor recíproco de tu masculino divino. ¿Estás listo para desvelar los secretos de tu conexión divina? Señal 1. Devoción completa. Dentro del complejo patrón del viaje de la llama gemela, un elemento brilla intensamente, la devoción absoluta. En el núcleo de este vínculo sagrado reside un profundo e inquebrantable afecto que el masculino divino siente por el femenino divino. Va más allá de las limitaciones terrenales y desafía la comprensión convencional, creando un lazo que es eterno y atemporal. La devoción del masculino divino hacia el femenino divino no conoce límites, abrazando cada faceta de su existencia. Es un amor libre de restricciones, desprovisto de condiciones o expectativas, que percibe su verdadera esencia más allá de las imperfecciones humanas y la valora con una profundidad que desafía la expresión verbal. En la interacción sagrada de la unión de las llamas gemelas, el femenino divino ocupa un lugar único en el corazón del masculino divino. Ella es su igual, su reflejo y su alma gemela. Su presencia en su vida no es accidental, sino indispensable, trayendo equilibrio, unidad y realización a su ser. El masculino divino reconoce el papel crucial del femenino divino en su crecimiento, evolución e iluminación. Ella lo motiva a alcanzar alturas mayores, a sumergirse en las profundidades de su alma y a incorporar su verdadero yo. El amor de ella nutre su espíritu, enciende su pasión y lo guía en el camino de la autodescubierta. Esencialmente, el femenino divino es el ancla que arraiga al masculino divino en el reino del amor y la iluminación. Es la guía luminosa que ilumina su camino, llevándolo de regreso a su esencia y verdadero yo. En su abrazo, encuentra consuelo, resiliencia y paz, tranquilizado por la naturaleza eterna e inquebrantable de su afecto. En el gran diseño del viaje de la llama gemela, la devoción absoluta es el hilo dorado que une al masculino y al femenino divino en una unión sagrada de corazones y espíritus. Es un amor que trasciende los límites del tiempo y el espacio, fusionándose en un lazo tan vasto como el propio universo. La conexión entre ellos es profunda e intensa, creando una fusión de almas que se reconocen mutuamente en un nivel superior. Este reconocimiento mutuo es un recordatorio constante de la conexión eterna que comparten, un vínculo que trasciende todas las barreras terrenales. Es importante entender que esta devoción absoluta no es una idealización romántica, sino una realidad espiritual profunda. El masculino divino ve al femenino divino como su compañera eterna, su compañera de alma y su igual. Este tipo de devoción es rara y preciosa, ya que trasciende los límites físicos y emocionales, conectándose directamente con las almas involucradas. El femenino divino, a su vez, siente esta devoción y la devuelve con la misma intensidad, creando un ciclo continuo de amor y apoyo mutuo. La devoción completa también implica un compromiso con el crecimiento y la evolución conjunta. Ambos socios están dispuestos a enfrentar desafíos y superar obstáculos juntos, sabiendo que cada dificultad es una oportunidad para fortalecer su unión. Esta dedicación mutua al viaje de autodescubrimiento y transformación espiritual es lo que hace que la conexión de las llamas gemelas sea tan única y poderosa. Se apoyan y se animan mutuamente a alcanzar su máximo potencial, tanto individualmente como en pareja. Señal 2. Reflexión y eco. Dentro de la danza intrincada del viaje de la llama gemela, la reflexión y el eco juegan un papel central en la comprensión de la interacción entre el masculino y el femenino divino. En su esencia, el eco es el mecanismo mediante el cual el estado interior de uno se refleja en el otro, creando un reflejo recíproco de frecuencias emocionales, espirituales y energéticas. En la dinámica de la llama gemela, el masculino divino actúa como un espejo para el femenino divino, reflejando sus pensamientos, convicciones y sentimientos más profundos. Este efecto de eco puede manifestarse de varias formas, desde sutiles indicaciones en la comunicación hasta cambios profundos en la energía y el comportamiento. Cuando la femenina divina se alinea con su verdadero yo, el masculino divino refleja amor, armonía y unidad de vuelta. Por otro lado, cuando ella nutre incertidumbres, ansiedad o inseguridades, el masculino divino refleja esas emociones, invitando a la introspección y al desarrollo. Comprender este efecto de eco requiere una exploración minuciosa del propio panorama interior. Esto lleva a la femenina divina a sumergirse en sus creencias sobre el amor, la autoestima y la autoaceptación. A través del autoanálisis y la contemplación, puede descubrir áreas de resistencia, traumas o emociones no resueltas que puedan afectar su conexión con el masculino divino. Al reconocer y sanar estas heridas internas, puede alterar la resonancia energética de la relación, abriendo camino hacia una conexión más profunda y unidad. Además, el eco en la dinámica de la llama gemela actúa como un catalizador para el crecimiento espiritual y la metamorfosis, alentando a ambos socios a embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y desarrollo. Navegan juntos por los altibajos de su viaje compartido. En última instancia, el eco nos recuerda que nuestra realidad externa refleja nuestro mundo interno, y al abrazar esta verdad, podemos cultivar mayor conciencia, curación y alineación en nuestro viaje de llama gemela. Esta reflexión constante crea un ciclo de aprendizaje y evolución continuos. A medida que la femenina divina trabaja en sus propios problemas, ve estos cambios reflejados en el comportamiento y actitud del masculino divino. Esta dinámica reflejada es una herramienta poderosa para la autocomprensión y la curación, permitiendo que ambos socios crezcan juntos de manera armoniosa. La reflexión y el eco también ayudan a fortalecer la comunicación entre las llamas gemelas. Cuando ambos socios son conscientes de sus propias emociones y estados internos, pueden comunicarse de manera más clara y abierta. Esto crea un ambiente de confianza y vulnerabilidad, donde ambos se sienten seguros para expresar sus sentimientos y pensamientos más profundos. Esta comunicación abierta es esencial para mantener una conexión fuerte y saludable, permitiendo que ambos socios se apoyen y se comprendan plenamente. Además, la reflexión y el eco ayudan a identificar y ver patrones negativos de comportamiento y pensamiento. Cuando la femenina divina percibe que ciertos comportamientos o actitudes del masculino divino reflejan sus propias inseguridades o miedos, puede trabajar para cambiar estos patrones en sí misma. Esto, a su vez, conduce a un cambio positivo en la relación, creando un ciclo de crecimiento y evolución continuos. Señal 3. Autoafecto y restauración. El autoafecto y la restauración son aspectos fundamentales del viaje de la llama gemela, especialmente para la femenina divina. A menudo, la femenina divina puede descuidar la importancia del autoafecto, buscando validación y amor externamente, especialmente de la contraparte, el masculino divino. Sin embargo, la verdadera realización y el amor recíproco provienen de dentro, alentando a la femenina divina a embarcar en una jornada de autodescubrimiento. Es crucial examinar las creencias arraigadas sobre el autoafecto y confrontarlas con honestidad y gentileza para iniciar una profunda cura y transformación. El autoafecto actúa como un imán, atrayendo la afecto y la admiración del masculino divino cuando la femenina divina irradia afecto y aceptación hacia sí misma. Esto prepara el terreno para que el masculino divino pueda corresponder esa reciprocidad, reflejando no sólo acciones externas, sino una resonancia de equilibrio interno y autoconfianza. Además, el autoafecto capacita a la femenina divina a establecer límites y expectativas saludables en la dinámica de la llama gemela, honrando su valor y priorizando su bienestar. La restauración del autoafecto implica prácticas diarias de autocuidado, autocompasión y autoaceptación, incluyendo rituales espirituales como meditación, afirmaciones y visualizaciones que refuerzan el sentido de valía. Al abrazar el autoafecto, la femenina divina no sólo sana sus propias heridas, sino que también inspira al masculino divino a hacer lo mismo, promoviendo una jornada de cura y transformación compartida. A lo largo de este viaje de autoafecto y restauración, la femenina divina descubre que la verdadera fuente de amor y validación reside dentro de ella misma. Cultivando una relación amorosa consigo misma, se convierte en un faro de amor incondicional, atrayendo y manifestando ese mismo tipo de amor en su relación con el masculino divino. Este proceso es continuo y dinámico, evolucionando a medida que la femenina divina crece y se desarrolla en su jornada espiritual. Además, la restauración del autoafecto libera a la femenina divina de patrones y creencias limitantes, abriendo espacio para nuevas posibilidades y experiencias de amor y conexión. Esto no sólo fortalece su autoestima y autoconfianza, sino que también enriquece la calidad de su relación con el masculino divino. El autoafecto también es una forma de resistencia contra las presiones y expectativas externas, recordándonos que somos suficientes tal como somos y que merecemos amor y aceptación incondicionales. Al practicar el autoafecto, la femenina divina se convierte en un modelo de amor propio y autenticidad, inspirando a otros a hacer lo mismo. Señal 4. Cura y transformación. La cura y la transformación son fundamentales en el corazón del viaje de la llama gemela, especialmente para la femenina divina. A través de este proceso, ella no sólo sana sus propias heridas, sino que también facilita el reconocimiento y la aceptación de sus traumas pasados, experiencias dolorosas y patrones de comportamiento autodestructivos. La femenina divina debe abordar estas heridas con compasión y valentía, permitiéndose sentir y procesar las emociones asociadas a ellas. La cura también implica liberarse de creencias y patrones limitantes que pueden haberse internalizado, como sentimientos de indignidad, culpa o miedo. Estas pueden transformarse mediante prácticas de autocompasión, meditación y terapia, comenzando a reemplazar estas creencias limitantes con afirmaciones positivas y fortalecedoras. La transformación es un proceso continuo de crecimiento y evolución. A medida que la femenina divina cura sus heridas, se convierte en una versión más auténtica y empoderada de sí misma, visible en su energía, comportamiento y actitud. Esto atrae e inspira al masculino divino a iniciar su propia jornada de cura y crecimiento. La cura y la transformación no son sólo individuales, sino también colectivas. A medida que la femenina divina se cura a sí misma, contribuye a la curación de la relación y del masculino divino. La energía curativa que emite resuena con el masculino divino, animándolo a confrontar y sanar sus propias heridas. Juntos, emprenden un viaje de transformación que fortalece su vínculo y profundiza su conexión. Además, la cura y la transformación se ven facilitadas por prácticas espirituales y rituales como la meditación, la visualización, las afirmaciones y los rituales de curación. Estas herramientas poderosas ayudan a la femenina divina a liberar emociones reprimidas, transformar creencias limitantes y cultivar paz y equilibrio interior. Señal 5. Apertura del afecto. La apertura hacia el afecto es un aspecto vital en la dinámica del masculino y la femenina divina. A menudo, las barreras hacia el afecto surgen de miedos, inseguridades y traumas pasados, creando resistencia a la vulnerabilidad y a la conexión genuina. Para fomentar una conexión profunda y significativa, es esencial abordar estas barreras y cultivar un ambiente de apertura y aceptación. La resistencia al afecto generalmente tiene sus raíces en experiencias pasadas de dolor y traición, creando barreras emocionales que dificultan la apertura hacia el afecto y la intimidad. La femenina divina debe estar dispuesta a enfrentar estas barreras con coraje y compasión, permitiéndose sentir y procesar las emociones asociadas. La confianza y la vulnerabilidad son componentes esenciales para abrirse al afecto. Sin confianza, es difícil establecer una conexión genuina y abierta con el otro. La construcción de confianza requiere tiempo, paciencia y un compromiso mutuo de ser honestos, transparentes y consistentes en acciones y palabras. La vulnerabilidad, por otro lado, implica estar dispuesto a exponerse emocionalmente, compartiendo sentimientos, miedos e inseguridades con el otro. Es un acto de valentía y autenticidad que crea espacio para una conexión genuina e íntima. La comunicación abierta y honesta es fundamental para abrirse al afecto. La femenina divina debe sentirse segura para expresar sus sentimientos y necesidades, sabiendo que será escuchada y respetada por el masculino divino. Del mismo modo, el masculino divino debe sentirse alentado a compartir sus pensamientos y emociones, creando un diálogo abierto y sincero entre ambos. La aceptación mutua también es crucial. Ambos socios deben estar dispuestos a aceptarse mutuamente tal como son, con todas sus imperfecciones y cualidades. Esta aceptación incondicional crea una base de amor y respeto, permitiendo que ambos se sientan seguros y amados. Las prácticas de autocuidado y autocompasión son también importantes para abrirse al afecto. Al cuidar de sí misma y nutrir su bienestar emocional, la femenina divina puede abrirse más fácilmente al afecto y la intimidad. Esto incluye prácticas como la meditación, ejercicios de respiración, afirmaciones positivas y rituales de autocuidado que promueven la paz interior y la autoaceptación. En última instancia, abrirse al afecto es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo. A medida que la femenina divina trabaja en la curación de sus heridas y libera sus barreras emocionales, se vuelve más receptiva al amor y al afecto del masculino divino. Señal 6. Apertura y aceptación. Este proceso de apertura y aceptación crea un ciclo de amor y conexión que fortalece tu vínculo y profundiza tu unión. Señal de conexión con el masculino divino. La conexión con el masculino divino es un aspecto profundamente personal y transformador del viaje de la llama gemela. Aunque pueda parecer ilusorio o externo, conectar con el masculino divino es principalmente un proceso interno arraigado en lo más profundo del propio ser. Aquí exploramos métodos poderosos para establecer y nutrir esta conexión, enfatizando la importancia de la visualización y la comunicación centrada en el corazón. La visualización sirve como una herramienta potente para acceder a la energía y presencia del masculino divino dentro de uno mismo. A través de ejercicios de visualización, las personas pueden crear un espacio sagrado en sus corazones donde pueden comunicarse con su contraparte divina. Al visualizar al masculino divino frente a ellos, pueden entablar diálogos, buscar orientación y cultivar un profundo sentido de unidad. Esta práctica permite una conexión directa e íntima que trasciende limitaciones físicas, facilitando la comunicación a nivel del alma. Además, la comunicación centrada en el corazón es esencial para fomentar un vínculo más profundo con el masculino divino, permitiendo a las personas comunicarse con autenticidad, vulnerabilidad y sinceridad. Abrirse al masculino divino con el corazón abierto facilita un intercambio genuino de afecto, curación y comprensión. Incorporar estas prácticas en rituales espirituales, diarios y rutinas de meditación puede aumentar significativamente la conexión con el masculino divino, ya sea a través de la visualización o la comunicación centrada en el corazón. La clave está en cultivar una presencia receptiva y amorosa dentro de uno mismo. Al nutrir esta conexión interna, las personas pueden experimentar cambios profundos en la conciencia, curación y unidad con su contraparte divina. La conexión con el masculino divino trasciende palabras y acciones. Es una danza sagrada del alma guiada por el afecto, la confianza y el alineamiento divino. Es importante destacar que esta conexión no se limita al plano físico, sino que se extiende al nivel espiritual y energético. Al desarrollar una conexión profunda y auténtica con el masculino divino, las personas pueden acceder a un estado de unidad y armonía que trasciende las limitaciones del tiempo y del espacio. Además, la conexión con el masculino divino implica la integración de los aspectos masculinos y femeninos dentro de uno mismo. Cada individuo posee energías masculinas y femeninas, y la armonización de estas energías es esencial para la integración y realización espiritual. Al equilibrar estas energías, las personas pueden experimentar una sensación de completitud y plenitud, reflejando esta armonía en su relación con su contraparte divina. La conexión con el masculino divino también puede fortalecerse a través de prácticas de gratitud y aprecio. Expresar gratitud por el masculino divino y reconocer sus cualidades y contribuciones permite cultivar un sentido de reconocimiento y valoración mutua. Estas prácticas de gratitud ayudan a fortalecer el vínculo y promueven una dinámica de respeto y apoyo mutuo. La conexión con el masculino divino también puede profundizarse a través de prácticas de autoexploración y crecimiento personal, como la participación en actividades que fomenten la autodescubierta y el desarrollo espiritual. Gracias por hacer parte de esta comunidad. Gracias y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.